¿Quién te escucha sin decir palabras y desecra tu silencio y te abrace el alma? ¿Quién descubre tu tristeza más allá de tu sonrisa? ¿Quién te escucha sin decir palabras y desecra tu silencio y te abrace el alma? ¿Quién te escucha sin decir palabras y desecra tu silencio y te abrace el alma? ¿Quién te escucha sin decir palabras y desecra tu silencio y te abrace el alma? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!